Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Quien te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Es posible empezar Una vez más Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Estos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Es posible empezar Una vez más Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Que te hizo alejarte de mí